Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial de ZBrace, otra semana más, otro lunes más Pues nada, deciros antes de nada, como ya sabéis, que tengo activo el curso online 2022 Un curso en el que vamos a aprender desde cero, desde una esfera, cómo imprimir nuestras figuras Todo en el proceso, anatomía, hard surface, telas, todo, incluso también texturas, retopologías Vamos a aprender todo el proceso, incluso algunas cositas extra Y poquita cosa más, que sepáis que en aswellstudios.com, en la sección de cursos El link en la descripción, tenéis toda la información del curso También deciros que las reservas son gratis, el pago se hace en septiembre Así que podéis reservar ahora y pagar en septiembre Y que sepáis que reservando ahora, guardáis plaza para vuestro curso Así que nada, dicho eso, también avisaros de que en la sección de aswellstudios de cursos Tenéis los tutoriales gratuitos y también el curso de vídeos de superman Que estará de nuevo disponible en septiembre Así que nada, dicho esto, comenzamos ya de nuevo con el tutorial Pues nada, el tutorial hoy va a tratar de una cosita diferente Venimos del tutorial de la textura, como ya sabéis, que es el anterior tutorial Pero hoy vamos a ver cómo hacer un relieve, detalles, pero automatizados manuales O sea, esto es un concepto revolucionario, automatizados manuales, ¿vale? No, ya me entendéis a lo que voy Todos sabéis, porque en anteriores tutoriales ya lo he explicado Que hay una forma de poner una textura, digamos, de forma homogénea Por toda la superficie de nuestro modelo ¿Vale? Se hace mediante Surface, ¿vale? Aquí le damos a Noise, esto está explicado en otros tutoriales, ¿vale? Aquí podemos cargar nuestros propios alfas Y o bien, desde Noise Plug, podemos cargar un alfa Que traiga el programa, por ejemplo, el X-Tile típico de los superhéroes Que usan todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, podemos ver Vamos a quitar el mix del ruido, vamos a hacerlo más pequeño Y como podéis ver aquí, pues, tiene un patrón Esto que se estira por aquí, ya tengo explicado en otro vídeo Porque, cómo arreglar esto, ¿vale? Con las subes y tal Pero bueno, eso es otra cosita diferente Pero bueno, la cosa aquí es que queremos aplicar esto Pero muchas veces, cuando aplicamos Vamos como quitando partes, ¿no? Vamos enmascarando partes para que no se apliquen a ciertos sitios O, mejor dicho, vamos diciéndole qué sitios queremos aplicar Este Surface, ¿no? Este detalle, ¿no? Por ejemplo, si queremos aplicar en la ceja, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es enmascarar todo Eh, perdonad que, ahí Eh, tendríamos que enmascarar todo Y desenmascarar en una parte concreta, ¿vale? Pues de esta forma Se puede hacer así, perfectamente Se puede hacer perfectamente, ¿vale? Pero, eh, aparte de esta manera Hay otra que es un poquito más cómoda Que igual os puede servir más Y ya sabéis que aquí estamos para enseñar un poco Todas las maneras de hacer las cosas Y que vosotros elegáis qué camino os gusta más, ¿vale? Entonces, antes de aplicar aquí a la Maya ni nada Vamos a quitar el Noise un segundito, ¿vale? Nos vamos a Brush Y aquí tenemos, eh, Surface, ¿vale? Una herramienta Surface Y vamos a ir, eh, al Noise Como veis, es muy parecido a la antes Bueno, voy a hacerlo con otro patrón Simplemente por no repetirme Por ejemplo, este mismo de piedra, ¿vale? Este, este mismo patrón Y doy a OK Pero de repente Vosotros veis que no, no, no se ve nada, ¿no? O sea, ¿veis cómo no se ve nada? Es porque todavía no está aplicado Vale, lo que vamos a hacer aquí Es ahora aplicar nuestro detalle ¿Vale? Con un pincel Y como veis también Cambiamos el volumen Del detalle O sea, no solo aplicamos un detalle Sino que podemos hacer Mira, este detalle está guay aquí Me gusta Pero aquí quiero que esté más pronunciado ¿Lo veis? Entonces podemos, con el pincel Podemos determinar Dónde queremos que haya más intensidad Dónde menos En qué parte queremos que haya Esto me parece absolutamente increíble, ¿vale? Y es una forma mucho más manual, digamos Es automatizado Porque ponemos el detalle por todo Pero a la vez es manual Porque nosotros aplicamos eso donde queremos Por eso lo ha automatizado manual, ¿vale? No tiene sentido Pero me he explicado por qué lo he dicho, ¿no? Entonces está muy, muy, muy bien Aparte de esto Que sepáis que también podemos combinarlo Con otras cosillas Como pueden ser layers Pueden ser morph targets Que están explicados en tutoriales anteriores ¿Vale? Pero simplemente por haceros un pequeño Resumen para ver el potencial Es que en el layer, por ejemplo Podemos crear una nueva capa Ahora creamos toda esta cosa ¿Vale? Por ejemplo Y ahora, a posteriori Podemos elegir Que baje un poco la intensidad Que suba Incluso que sea hacia atrás ¿Vale? Una intensidad contraria Y podemos controlar desde aquí Quitar el detalle desde aquí O bien, bueno Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y con el morph target Lo que podemos hacer es Darle el detalle, por ejemplo Pero si en algún punto Nos hemos pasado Por lo que sea, ¿vale? Imaginamos que en algún punto No nos gusta Aquí, mira, así Ostras, me he pasado aquí Pues con el morph target Tenemos la oportunidad De que si cogemos el pincel de morph Podemos quitar ¿Vale? Eliminar Parte de esos detalles Que no nos gusten Los podemos llevar Al estado anterior ¿Veis? Ahí estamos Voy a quitar un momentito El RGB Eso es Ahí vemos un poquito ¿Vale? Y podemos llevar Todo al estado anterior Recordad Que el estado Que guarda anterior ¿Vale? Es Cuando le dais Al morph target O sea Si yo ahora hago esto Y le doy al morph target Cualquier cambio Que haga aquí ¿Vale? Si vuelvo a hacer El morph target Vamos a ¿Vale? Me va a volver A ese estado Con el cuerno ¿Lo veis? ¿No? Entonces siempre que le dais Al morph target Siempre recordad Que esté en el punto Que queréis vosotros Que esté el modelo ¿Vale? Entonces Nada Como podéis ver Es lo mismo Que explicamos En el tutorial anterior Bueno, hace unos años Con el surface Pero en esta ocasión Lo que hacemos es Aplicar el surface Donde nosotros queremos Con la intensidad Que queremos Y me parece muy interesante Poder jugar Con estas dos opciones ¿No? Son el mismo menú Los dos Pero los dos Trabajan De distinta forma Y me parece muy interesante Comentaoslo ¿No? Entonces bueno Nada Si os ha gustado el tutorial Ya sabéis Un like Agradecería muchísimo Para continuar aquí Ya sabéis Que me animáis muchísimo A continuar aquí Los comentarios también Que se leen En próximos directos Y poquito más Eh Saludados Agradeceros que estéis aquí Y nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito Y adiós Agradeceros que estéis aquí